El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, prometió el viernes sanciones a Venezuela durante una visita a República Dominicana, donde el lunes Washington incautó un avión del presidente venezolano, Nicolás Maduro. La aeronave fue trasladada a Florida, según anunció Washington, alegando una violación a las sanciones estadounidenses. Venezuela denunció la acción como piratería. Estados Unidos no reconoce la proclamación de Maduro como presidente reelecto el pasado 28 de julio. Nos preocupa mucho la trayectoria en Venezuela a la luz de las elecciones en las que la voluntad del pueblo venezolano no pudo ser más clara, pero desafortunadamente esa voluntad y sus votos no se vieron reflejados. Los resultados del pasado 28 de julio también han sido cuestionados por varios países de América Latina, incluida República Dominicana. Maduro fue proclamado ganador con el 52% de los votos, sin que se diera a conocer el detalle del escrutinio como obliga la ley. La oposición denunció fraude y dijo tener pruebas de la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia. Protestas estallaron en todo el país, dejando un saldo de 27 muertos y 2.400 heridos.